Bienvenidos a Significado Bíblico. En el día de hoy les compartimos una oración por si tienen algún tipo de violencia en su hogar y esa es la oración muy poderosa contra la violencia familiar y doméstica. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Bendito Dios y Padre amoroso, Tú que eres el Creador de todo, Eres el Autor de la vida y de la eternidad. Elevo esta humilde oración delante de tu trono, Con el profundo deseo en mi corazón de que tu oído se incline a mi súplica y me escuches. Yo abro mi corazón delante de tu presencia y te ruego, Señor, que mires dentro de él y veas el deseo que arde dentro de mi alma. Tú, que eres el Dios de amor, Quien nos ha traído a todos tus hijos a este hermoso mundo, Con el propósito de que crezcamos y nos desarrollemos, Como esos hijos tuyos que te honran con sus vidas. Tú, que nos mostraste tu deseo de que formásemos una familia, Al crear a Adán y Eva, tus primeros hijos. Nos revelaste que el seno familiar es de tu agrado, Que lo que deseas para nosotros es que te honremos dentro de un hogar como familia. Yo acudo a ti en este momento porque necesito de tu ayuda. Yo quiero pedirte, Señor, Que tú alejes a mi familia de todo tipo de violencia A la que puedan estar sometidos los miembros de la misma. Yo oro, Señor, Y presento delante de ti a cada uno de los que forman parte De la hermosa familia que me has regalado. Mira sus corazones y bendíceles en este momento. Señor, Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Te pido, Dios, Que seas supliendo las necesidades de sus vidas hoy. Llena los vacíos que tengan Y muéstrales que tu voluntad es buena, Es agradable y es perfecta. Porque yo sé, Señor, Que un corazón vacío y carente de amor No puede dar amor. Por eso te pido, mi Dios, Que tú llenes el corazón de cada uno de los miembros de esta familia Con tu amor, Con tu paz Y con tu gozo. Para que ese mismo amor fluya por nuestra boca, Esa paz reine en cada uno de los espacios de nuestro hogar Y que tu gozo nos haga estar contentos y agradecidos, Sea cual sea la situación que estemos enfrentando hoy. Señor amado, Aleja de nuestra familia todo tipo de violencia, Aquella que se manifiesta a través de palabras, Esas palabras hirientes que salen de nuestra boca como una flecha envenenada, Con la única intención De herir los sentimientos de los demás. Expulsa de nuestra familia cualquier tipo de violencia física, Que siempre nuestro trato sea con cariño, Amor y respeto. Que cada uno de los miembros trate a los demás como le gustaría que le traten a sí mismo. Eso es lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Que el amor por nuestro prójimo reine en nuestra familia, Que cada uno de nosotros pueda mostrar ese amor desinteresado, Que el interés por lo que es bueno para mi familia, Este por encima de cualquier interés propio que pueda afectar a los demás. Señor, Llénanos de tolerancia para poder soportarnos en los momentos difíciles. Danos paciencia, Así como tú eres paciente con nosotros. Ayúdanos a vivir en paz con todos y que tu paz reine en el hogar de cada familia en este mundo. Llena los corazones con tu amor, Que nunca falte la comprensión y el perdón de nuestra familia. Amén. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, Me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, Suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, Lo encontrarás en nuestra página web,